Microsoft anunció oficialmente la fecha de lanzamiento de Windows 11 También, lamentablemente, Microsoft retrasa el soporte de aplicaciones de Android para Windows 11 Y lo más importante de este video, tenemos una nueva actualización de vista previa La actualización opcional, la KB55101 para Windows 10 ¡Comenzamos! En estos días, definitivamente, el protagonismo se lo lleva Windows 11 Con sus nuevas actualizaciones, sus nuevos requisitos, qué procesadores serán compatibles, cuáles no, qué pasará con lo que no son Bueno, te dejo en la pestaña un video donde explico todos esos temas Ya se confirmó que la fecha de lanzamiento de Windows 11 es el 5 de octubre de este año Para PCs nuevas y existentes Y estaría disponible para todos los dispositivos elegibles a mediados del 2022 Resaltar también que Microsoft ha retrasado el próximo subsistema de Windows para Android Que agrega la compatibilidad con aplicaciones de Android a Windows 11 y Microsoft Store Durante el evento del 24 de junio, como recordarán, se presentó por primera vez una versión inicial de la función Pero Microsoft nunca la ofreció para pruebas betas públicas Se espera que la compatibilidad con aplicaciones de Android en Windows 11 aparezca en 2022 para el público Con una actualización de la versión 21H2 de Windows 11 O si la compañía lo implementará en la próxima gran actualización llamada versión 22H2 o Nickel Que se espera que se lance en la segunda mitad del 2022 Se ha anunciado una nueva actualización opcional para Windows 10 Para las versiones 20.04, 20.H2 y 21.H1 Nos referimos a la KB551.01 Update opcional del 1 de septiembre del 2021 Las compilaciones que obtendremos según su versión son las siguientes Mi recomendación es que lo instalen mediante Windows Update Es más seguro y bueno, porque el propio Windows se lo recomienda De esta forma es como se saldrá Y le das a reiniciar para que aplique los cambios Si deseas instalarlo mediante el catálogo de Windows Te estaré dejando el enlace en la descripción Esta update brinda correcciones en Windows Update Solución de fallos relacionados con las imágenes en SDR Solución de algunos problemas con el audio mediante USB Bueno, de hecho hay un listado completo De hecho te dejo el enlace en la descripción Para que puedas ingresar a la página de Microsoft Donde te da todas las correcciones y actualizaciones De esta actualización KB551.01 Bueno, vámonos de frente para las mejoras y correcciones principales Primero se ha corregido un fallo Que provoca que la página de configuración de Windows Update Deje de responder Después de descargar una actualización opcional Actualiza una condición Poco común por supuesto Que hace que los auriculares Bluetooth Solo funcionen para llamadas de voz Actualiza un problema que impide que funcionen los auriculares de audio Que se conectan a un dispositivo mediante USB Si el dispositivo tiene ciertos controladores de audio de terceros También actualiza un problema Al copiar y pegar un cuadro de texto en las aplicaciones de Office 365 Actualiza un problema que pueda hacer que un monitor externo Muestre una pantalla negra después de la invernación Este problema puede ocurrir cuando el monitor externo Se conecta a una estación de acoplamiento Mediante una determinada interfaz de hardware Y otra cosa también que está solucionado Y me ha llamado la atención porque lo uso Es que se ha corregido un problema con el uso del comando Robocopy Con la opción de copia de seguridad Slash B Para corregir la pérdida de datos Según indica la página oficial de Microsoft Es que este problema se produce Cuando la ubicación de origen Contiene archivos de Azure File Sync En niveles o archivos en la nube Robocopy señores Es uno de los comandos disponibles En mi opinión más poderosos Útiles que se emplean En la línea de comando de Windows Este comando te permite copiar Carpetas y directorios Ya sea en una PC local o en la red De hecho señores En la práctica Robocopy ofrece Un sinnúmero de opciones Y las copias se efectúan a la máxima velocidad Que permiten físicamente los dispositivos Ningún programa o aplicación Es capaz de ni siquiera acercarse A los resultados de Robocopy Y mi opinión personal Aunque solo funciona Mediante línea de comandos Cualquier usuario en realidad Con pocos conocimientos Puede aprovecharse de esas ventajas Usándolo con las opciones elementales Si, es sencillo de usar De hecho un día voy a hacer un video Acerca de Robocopy Un comando muy interesante Pero bueno, la actualización KB55101 lo soluciona Hasta ahora recuerdo Que ese comando lo usé bastante Cuando entré a un proyecto de migración De Windows 7 a Windows 10 En una empresa Muy interesante porque Gracias a ese comando Pudimos hacer backup Pudimos hacer copia de seguridad De varias laptops Bueno señores Eso es todo en este video Recuerden que la próxima semana Estaré subiendo otro video En la cual voy a hablar Sobre los errores Y como solucionarlos Pero si en caso Te bota un error Insoportable Pues la mejor solución Es instalar el update opcional ¿Si? Bueno Cualquier duda en los comentarios Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!